Sé que me quieres azul, sé que me quieres verde, sé que me quieres rosa, pero al caer la tarde solo me quisiste roja y que soy yo. Soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Fui una ola al romper, fui una hoja al caer, una brisa loca, pero al caer la noche y yo solo fui una copa, que soy yo. Soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Yo fui tu amante fiel, yo fui tu arca de miel, dijiste tu locura, pero por la mañana yo solo fui una aventura, que soy yo. Soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. En un distante de ayer, en un silencio en tu piel, una sombra quieta, un día en tu pasado, una caricia vieja, que soy yo. Soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Sé que me quieres azul, sé que me quieres verde, sé que me quieres roja, sé que me quieres roja, pero al caer la tarde, solo me quisiste roja, que soy yo. Soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Sé que me quieres azul, sé que me quieres verde.